Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Quieres un besito o un naki Uri explota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback Cause hungry my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated He said he really wanna see me more Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Taki, 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 taki Make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up We're getting high in the party We used to a fiesta, blow out your candles Have a siesta We can try but no one can stop me What my taki, taki, wanna see me, taki, taki, get on Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Whoa, 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 whoa Higher music, higher flows Taki, 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 taki Taki, 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 taki Gracias.